Y en las provincias de Cajamarca estoy buscando un nuevo amor Quiero encontrar el amor de mi vida para la dueña de mi corazón Y será mi San Marquina, será mi Celendina Será mi Chutanita o mi Cajamarquina Y será mi Cuterfina o mi San Miguelina Será de Bamba Marca o mi Cajabamina O mi San Miguelina Será de Bamba Marca o mi Cajabamina